Muy bien, para comenzar rápidamente, como siempre está el orden de las sesiones, no es, no va correctamente como lo planteó el doctor Castro, hoy tocaría discutir la medicina galénica, y yo he pensado que yo hablo mucho, y que yo hablo mucho de las cosas que me gustan, y si empiezo a hablar de historia de la medicina, hablo tanto que a veces nos puedo aburrir. Entonces, lo que quiero hacer hoy es simplemente comentarles seis puntos, un puñado de puntos, de la medicina galénica, y luego colocarles el video que no les había compartido. Este video lo pueden encontrar siempre en YouTube, pueden buscar Robetos, ahí están todos mis videos, y en la lista de reproducción, semiología, historia de la medicina, está este video, porque esta es una revisión histórica de la semiología médica. Entonces, llegamos a la época galénica. Seis puntos voy a comentar rápidamente. La medicina galénica domina toda la medicina por 1500 años o más. Como vamos a ver al final, muy probablemente nosotros somos galénicos, y nuestra cultura es galénica, nuestra sociedad es galénica. Entonces, la potencia de la medicina galénica realmente es abrumadora, todavía está entre nosotros. Pero es una medicina tradicional, es una medicina que siempre mira al pasado. Eso es algo que yo he descubierto últimamente. La medicina galénica siempre mira al pasado. Galeno suponía en el año 200 que el mejor médico había sido Hipócrates, y que él era el heredero Hipócrates, y todos los que vinieron después consideraban que Galeno era el médico más grande. Entonces, había verdades médicas permanente. Y ese es un error profundo en la medicina. Las verdades médicas ninguna es permanente. Todas son provisionales, como vamos a ver al final. Primer punto. Es una medicina tradicional que se sustenta en verdades que ellos creen permanentes y que en eso se equivocaron. Segundo punto. El gran mecanismo de la medicina galénica para explicar todas las enfermedades es el equilibrio. Es una medicina humoralista. Supone que nosotros tenemos cuatro humores, la sangre, la flema, la bilis negra, que nunca nadie la vio, y la bilis amarilla, la bilis de la vesícula bilial. Y estos cuatro humores están en equilibrio. Y el equilibrio es salud y el desequilibrio es enfermedad. Esa es una idea muy antigua en medicina. Y Galeno simplemente la formaliza desde siglos antes, la cultura china, la cultura india, los primeros médicos presocráticos, diría yo, griegos, tenían lo mismo. Pensar que la salud es equilibrio y la enfermedad es desequilibrio. Y lo curioso es que nosotros pensamos lo mismo siempre. Si ustedes van a cualquier unidad de pruebas intensivas, todo el mundo está preocupado por mantener los parámetros equilibrados, por mantener las pruebas de laboratorio en el rango normal. ¿Listo? Somos unos esclavos de lo normal. Y lo normal es una noción nuestra. Nadie es completamente normal. Y las situaciones de los pacientes son tan variables fisiopatológicamente que hablar de un rango normal es teórico, siempre. Hablamos de los rangos normales, entre comillas, como una ayuda al médico para que entiende el desequilibrio del enfermo. Pero todo el mundo está desequilibrado, sanos y enfermos, todos vivimos desequilibrados. De hecho, la fisiología humana está siempre desequilibrada hacia un lado, hacia el otro lado. Se mueve rápidamente en parámetros, en parámetros. Yo la equiparo, digo en el video, a un equilibrista que va a mí en una cuerda floja y que a veces se va de un lado y que a veces se va del otro. Ese es el equilibrio de la fisiología humana. El equilibrio fisiológico humano no es rígido. Entonces, a veces nos convertimos en esclavos de lo normal. El concepto normal ha sido muy criticado en la patología clínica. La curva normal, las diferentes acepciones de la palabra normal, lo que es para usted normal, no es normal para mí. La comunicación errada cuando uno dice normal. Yo les he oído presentar a ustedes casos aquí y en otros sitios, a ustedes, los residentes de oftalmología. Y entonces el doctor Castro u otro docente les pregunta, bueno, ¿y la visión? No, normal. Y esto, normal. Eso no debe ser así. Uno debe decir la medida de la variable y debe juzgarse dentro del contexto. Pero Galeno pensaba que la salud era equilibrio, la enfermedad de desequilibrio y era, digámoslo así, estoy exagerando, un poco adorador de lo normal. Y entonces, por siglos, se consideró la salud de equilibrio y la salud de desequilibrio. Tercer punto. ¿Quién mantiene en equilibrio? Entonces, ellos tuvieron una respuesta fácil. La naturaleza. La naturaleza. En la naturaleza hay un poder medicinal que nos equilibra y que nos mantiene en equilibrio. Lo que se dice en latín, el vis medicatrix nature, el poder medicinal de la naturaleza. Es una frase de Galeno. La naturaleza tiene un poder medicinal que nos mantiene siempre en equilibrio. Esta idea le cayó de perlas a las religiones monoteístas y al estoicismo. Galeno era médico de Marco Aurelio. Marco Aurelio era un muy buen emperador estoico, ¿verdad? Y el estoicismo era la filosofía de moda. Y rápidamente el estoicismo es reemplazado por el cristianismo en Roma. Estamos hablando del año 200. Un siglo después ya el cristianismo era la religión oficial de Roma. Y luego el judaísmo se mantiene y el islam llega. Y para todas las religiones monoteístas, que la naturaleza nos cure es algo que les parece muy bien. Que no va en contra de su teología en nada. Hay un Dios bueno, un Dios que se refleja en la naturaleza. La naturaleza es buena. La naturaleza es un poder casi divino. Hasta CNN dicen una propaganda algo parecido en estos días. Y ella nos cura. A partir de ahí viene toda la idea de siglos, de siglos, de siglos, que lo natural es siempre bueno. Y que lo mejor es lo natural. Lo óptimo es lo natural. La naturaleza sabe. La madre naturaleza. Nos convertimos culturalmente en unos idólatras de la naturaleza. Idólatras de la naturaleza. Ustedes lo ven en sus pacientes. Dice, ay doctor, yo sigo en su tratamiento, pero alguien me recomendó un tratamiento natural. No, no se preocupe, yo lo estoy siguiendo, pero también sigo en un tratamiento natural. Eso persiste y es algo muy difícil de combatir, como todas las creencias. ¿Qué pasó con la medicina galénica? Cuarto punto. Las pandemias. Galeno se portó mal en la epidemia que le tocó, que fue una epidemia feroz en los tiempos de Marco Aurelio, probablemente de Sarampión. Y él no conoció, por supuesto, la epidemia, la pandemia de peste bubónica del año 500, por ahí. Había muerto tres siglos antes, que ya fue una pandemia de peste bubónica. La del tiempo de la de ha sido probablemente Sarampión. Y la edad media es una edad, son mil años entre dos pandemias. La pandemia de peste bubónica de Justiniano, año 500, por ahí. Y la peste negra en 1348. Esos mil años en la edad media, en esos mil años dominó Galeno completamente. Pero la edad media se acercó a su final y se encontró la muerte negra. Y la muerte negra fue una pandemia que revolcó todas las ideas medievales. De hecho, acabó con la edad media, en mucho sentido. La gente le perdió confianza a la medicina, a las universidades, a la iglesia, a todo. Y a Galeno, por supuesto. Porque Galeno no había descrito nada parecido a la peste negra. Él no conoció esa enfermedad. Mal la podía describir. Entonces, cuando la gente empieza a morir, muere una tercera parte de Europa. Y otra tanta de China. Y es del mundo, en India, en China. Muere un montón de gente de peste bubónica. Pues la gente empieza a dudar de Galeno. Bueno, porque la medicina de Galeno ni había predicho eso, ni servía para esa pandemia. Y yo creo que eso nos va a pasar ahora. No estamos ante una muerte negra. Estamos ante una pandemia viral con muchas muertes, sí. Pero no es equivalente a la muerte negra. Pero el común de nuestros ciudadanos, de las personas que llegan a su consultorio, le va a perder fe a la medicina. Le va a perder fe. Ya le ha perdido fe a la medicina. Y entonces recurren a un montón de tratamientos, un montón de respuestas, sin ninguna prueba científica. Unos en contra de las vacunas, como ya sabemos, etc. Son todas ideas no científicas, pero en el fondo hay una desconfianza de la ciencia y de la medicina. Parte del problema, realmente, antes de dejar este punto, es que nosotros no la sabemos explicar bien. Nosotros no sabemos explicar la medicina ni la ciencia. Hoy había un artículo en el New Yorker, cuyo título era, y no lo acabo de leer, pero el título es llamativo. Cuando uno deja de entender la ciencia, y esto nos ha pasado a un lado, hay un gran analfabetismo científico. La gente no entiende la ciencia, no entiende la estadística, no entiende la medicina, y empiezan a hacer bobadas y a pensar bobadas. Entonces, la epidemia, las pandemias, acabaron con la peste bubónica. Porque además, pasa una cosa curiosa, en 1492 se ponen en contacto dos biomasas, que habían estado separadas por siglos. La biomasa americana y la biomasa eurasiática. Los europeos descubren América, se ponen en contacto. Ellos nos dan unas enfermedades que nosotros no teníamos en América. Todas las enfermedades virales, influenza, sarampión, viruela, etc. Y nosotros le damos a ellos algunas enfermedades, y entre ellas una perosa para los europeos, que fue la cifrin. El hombre americano se había seleccionado resistente a la cifrin. La cifrin en el Caribe, que era donde había treponema, era una enfermedad de la piel. Era un pián, era una cosa así como, una enfermedad de la piel. Que se trataba con corteza de huayaco, de huayaco. Un árbol pariente de nuestro huayacán. Pero era una enfermedad de la piel. Llegan los marineros españoles, se contagian de cifrin. La llevan en el primer viaje de Colón, ya va la cifrin para Barcelona e Italia. Y los ejércitos se contagian de cifrin. Por la gran cantidad de prostitutas que acompañaban a los ejércitos. Y eso en Europa pasa como un fuego matando gente. Porque la cifrin europea es distinta a la cifrin americana en el siglo XVI. La cifrin europea es una vasculitis que penetra en las vísceras. Que penetra en la aorta. Que penetra en las articulaciones. Que penetra en el sistema nervioso central, la neurocifrin. Entonces, realmente la cifrin europea es una cifrin agresiva. Y ellos no saben qué hacer con la cifrin. El caribe no ha descrito nada parecido a la cifrin. Y aparece un médico bastante loco, pero muy inteligente para hacer esto. Muy astuto, más que inteligente. Y para hacer eso se dedica a tratar la cifrin. Era la enfermedad de moda en aquella época. Él piensa que muchas enfermedades pueden tratarse con compuestos minerales. Y descubre que la cifrin puede tratarse con sales mercuriales. Y sí, las sales mercuriales son bacteriostáticas. Medio trata en la cifrin. Pero también son tóxicos renales, sobre todo. Entonces, no se sabe qué es peor. Si el remedio o la enfermedad. De tal forma que no se soluciona el problema en la cifrin. Pero para hacer eso le bota corriente. Y la piensa. Y bueno, hace mil especulaciones sobre cómo puede resolver el problema en la cifrin. Y tiene una frase para hacer eso. Que yo descubrí en una novela de crimen y misterio alemana. Para que vea que sabe que es útil a veces leer porquerías. Novelas de crimen y misterio. Y para hacer eso dice. Literalmente. Todo en la naturaleza es veneno. Depende de la dosis. Eso es absolutamente cierto. Cualquier cosa en la naturaleza es veneno. Depende de la dosis. Pero entonces fíjense que el modelo de la naturaleza que tiene para hacer eso es distinto al de galeno. La naturaleza no es necesariamente una fuerza benéfica. Todo en la naturaleza es veneno. Depende de la dosis. Y es verdad. Hay gente que muere de intoxicación hídrica. Hay la retinopatía del prematuro por efecto del oxígeno. Entonces. Todo en la naturaleza es veneno. Depende de la dosis. Entonces empieza a derrumbarse la idea de naturaleza. Y acaba por derrumbarse por completo cuando en 1628 Harvey descubre la circulación de la sangre que vamos a discutir en una reunión posterior como la descubrió. Y eso galeno ni se lo había imaginado que la sangre circulaba. Entonces realmente se derrumba el edificio de la medicina galénica. Y por último, la medicina galénica tenía un montón de terapias locas. Pero tenía una que servía para todo. Que era la sangría. Sangraban al paciente por cualquier razón. Y eso a nosotros nos parece pues cómico, ¿verdad? Que lo sangren a uno en enfermedades que no tienen nada que ver con el volumen de sangre. Pero fíjense el pensamiento de ellos. De los cuatro humores del cuerpo, flema, sangre, bilis amarilla, bilis negra, el único humor que podemos extraer es la sangre. El único humor sobre el que podemos intervenir es la sangre. Entonces ellos movían sangre fuera del cuerpo tratando de equilibrar los humores. Este era el pensamiento de ellos. Y se ejerció la sangría pues hasta el siglo XIX, entraba al siglo XIX. Al pobre Simón Bolívar lo sangraron hasta casi matar. Hasta que apareció un médico joven que terminó medicina en París, Pierre Louis, y que se fue de médico en el ejército napoleónico a Rusia. Y por supuesto, Napoleón le fue muy mal en Rusia. Se tuvo que regresar a Francia, la gran armée, el gran ejército. Y todo eso lo tuvo que vivir Pierre Louis, como un médico joven. Y él se desilusionó de la medicina. Él dijo, nada de lo que, y tenía razón, nada de lo que estamos haciendo sirve para nada. El nihilismo médico que ha aparecido, que está ocurriendo en estos días y que no es del todo malo. Hay pensadores que dicen que es rescatable el nihilismo médico, pero eso sería para otra discusión. Entonces Pierre Louis se desanima, se desilusiona, se deprime con la medicina y dice, yo voy a investigar eso. Y empieza a ver pacientes que se sangran contra pacientes que no se sangran. Con su método, él sigue los pacientes. Él lo llama la método numérica, el método numérico. Y estudia una patología donde para nosotros es absurdo pensar que se sangra a una persona, que es la neumonía. Él ve pacientes con neumonía a los que se ha sangrado, pacientes con neumonía a los que no se ha sangrado, y descubre que la sangría no sirve para nada. Y peor aún lo publica. Digo, peor aún para él, porque las autoridades médicas escandalizadas dicen que él es un, que es una, un meditador sobre la muerte, y lo persiguen, lo insultan. Bueno, le hacen de todo. Pero él sigue investigando las enfermedades y investiga y prueba en varias enfermedades que la sangría no sirve para nada. Entonces, la sangría va desapareciendo en medicina. Pero, por más que haya desaparecido la sangría, por más que se haya derrumbado la medicina galénica, la medicina galénica está entre nosotros. Nuestros pacientes tienen muchas ideas galénicas. de que la naturaleza es siempre buena, de que no hay nada como un tratamiento natural. Y yo creo que los médicos también somos galénicos. Ustedes y yo vivimos en una medicina que adora el concepto de normal y que trata de mantener todo dentro de unos rangos normales. Por lo menos yo, que trabajo en laboratorio clínico, lo veía. Y no se entiende claramente que cada individuo es distinto y lo que es normal para una persona no es normal para otra. Su estilo de vida, su situación fisiopatológica, su enfermedad, el sufrimiento que recibe, etc. No podemos vivir esclavos del concepto de normal en el análisis de la enfermedad. Tenemos que aceptar que muchas mediciones anormales tienen razón de ser dentro de la evolución de la enfermedad. Queremos es dar una buena respuesta a esas anormalidades, evitar el sufrimiento asociado a esas anormalidades, evitar la incapacidad. Pero no simplemente lo vamos a conseguir automáticamente regresando a punta de transfusiones, a punta de cirugía, a punta de esos, a punta de aquellos valores normales. Eso le pasa a muchos especialistas. No creo que en oftalmología, pero mucha gente, por ejemplo, exagera los líquidos en los pacientes, tratando de mejorar su fisiología. Exagera la oxigenación en los pacientes. Exagera un montón de cosas. Las dosis en los pacientes, ¿verdad? Para conseguir valores normales. Y nos equivocamos. No podemos ser esclavos de lo normal. Esto de la patología clínica se ha criticado mucho hace 20 o 30 años. Hay libros que llaman, que hay que pensar más allá del billón normal, más allá de la normalidad. Estoy citando títulos, ¿no? Un libro muy citado, es un juego de palabras de Gauss, de Gauss-Gauss, el fantasma de Gauss. Ninguna variable fisiológica sirve una curva de Gauss. Y entonces queremos imponerle curvas de Gauss a las variables fisiológicas. De tal forma que seguimos siendo galénicos, aunque nosotros no lo aceptemos, la cultura influye en nosotros. Estas ideas, fui hasta un poco más, ocupé más tiempo del que pensaba. Son seis ideas sobre medicina galénica. Y están en el video sobre el equilibrio. Sobre el equilibrio. Lo pueden buscar en YouTube, en Robertos, ¿no? Pero si no, se los comparto ahora, si desean, 14 minutos. Pero antes, prefiero preguntar, ¿hay alguna pregunta, observación o discusión sobre estos temas? Bueno, prefiero establecer el diálogo que ponernos a ver un video. ¿Qué les parece eso de que el galenismo ha sobrevivido a toda nuestra ciencia? ¿No le molesta un poco la idea permanente de que la naturaleza cura siempre? ¿No? Bueno, yo creo que se doy bien. No, yo soy Jesús. Quiero hacer un comentario con respecto a, digamos, parte de lo que usted habló hoy. Y me llamó mucho la atención el énfasis que hizo en la palabra normal. Porque cuando yo recuerdo que estaba en el pregrado, a uno le insistían mucho de evitar utilizar la palabra normal en las clínicas. Y más bien dedicarse a describir los hallazgos del paciente. Yo creo que es algo que se pierde mucho a medida que uno avanza, tanto en el pregrado como en el postgrado, porque uno se dedica a utilizar, digamos, esa palabra incluso como sinónimo de bienestar. Pero a veces incluso creo que sí es mejor describir los hallazgos positivos y negativos que sean pertinentes para el caso. Porque es que el rango de la normalidad, entre comillas, es tan amplio que yo creo que a veces nos escapa que realmente es normal. Sí, Jesús, esa es la idea. Yo me canso, llevo 20 años diciéndose a los estudiantes de pregrado, no usen la palabra normal. Si un docente le pregunta, ¿qué glucemia tiene el paciente? Díganle, 98 miligramos por ciento, 104 miligramos por ciento. No digas normal, porque lo normal depende de un montón de cosas. Pero uno observa, tú tienes razón, Jesús, en el discurso de los residentes, de las revistas clínicas, de la presentación de casos, y todo el mundo usa normal. Entonces, yo no sé si perdí la pelea como profesor. Es muy probable que nadie me haya estado 20 años seguidos. O es que la costumbre es muy difícil de combatir. O es que queremos una comunicación rápida y la palabra normal nos parece más rápida que dar una cifra. Hay varias posibilidades. Pero la recomendación, sí, estoy de acuerdo contigo. Es esa. Cada vez que a uno le pregunta, o uno se pregunta por una variable, o uno escribe un control, uno debe escribir el número. De hecho, esa es una pelea en todos los laboratorios. Hay laboratorios, cuando yo me entrenaba en los Estados Unidos, yo recuerdo profesores míos de patología clínica, que decían, quitemos el rango normal de las hojas de laboratorio. Quitemos el rango normal. Eso que va entre paréntesis, de tanto a tanto. Quitémoslo. Que cada cual analice la variable de acuerdo a la situación del paciente. Los primeros que protestaron fueron los médicos. Porque los médicos necesitan, y eso es lo que estoy diciendo, un rango normal para sentirse seguro. Y entonces le exigen al laboratorio que le dé un rango normal. Y eso es muy discutible. Por ejemplo, ¿qué rango de hemoglobina es normal? Depende de la situación del paciente. Si el paciente está en falla renal, si el paciente está sangrado, bueno, todo lo que ustedes y yo sabemos. Pero la gente necesita el promedio. ¿Cuál es el promedio en la población? ¿Cuál es el promedio en la población? Yo he pensado eso por años, Jesús. Y he llegado también a la conclusión de que tenemos una discrepancia en la apreciación de verdad. Creemos verdad lo que nos demuestra la población. y no lo que encontramos en el individuo. Y realmente nosotros, los clínicos, nos tratamos a la población. Los salubristas tratan a la población, los higienistas, los epidemiólogos. Ustedes y yo, que somos clínicos, tratamos al individuo que está creciendo. Entonces realmente los promedios son son discutibles. Por decirlo de una manera suave. Doc, y ahora que usted dice que el médico necesita la palabra normal para tranquilizarse, yo creo que es una cosa también bilateral que hace intuitivamente el paciente. Y lo digo con un ejemplo muy cotidiano como lo es la presión arterial. Todos los pacientes van al consultorio queriendo escuchar cómo está la presión arterial y que la respuesta del médico sea normal. Sí, correcto, correcto. Y el colesterol. Y esto y lo otro. Y yo cuento esto hace años. ¿Usted fue de la Universidad del Valle o no fuiste estudiante mío? Usted no era ser o de médico en la Universidad del Valle. De Bolivariana, doctor. Ah, ya, bueno. Usted no fuiste estudiante mío en... Te lo voy a contar a ti porque te lo cuento a los estudiantes. Los peligros de la palabra normal. Por ejemplo, a mí me miden el colesterol y me lo encuentran en 190 miligramos por ciento. Y el médico me dice, no, el colesterol está normal. Y yo me voy a la casa con el concepto en mi cabeza de que el colesterol es normal. Al otro día, bañándome en la mañana, me da un dolor frecordial. Y yo digo, no, esto no debe ser un infarto porque yo tengo el colesterol normal. Y sí era un infarto. Y sí era un infarto. Yo quizás tuve el colesterol alto antes. No sé, va a gustar saber qué, pero tenía una lesión ateroclerótica y lo que tenía es un infarto. Pero entonces la palabra normal me mata. Yo pienso que no es un infarto. Eso le digo yo a los estudiantes de pregrado año tras año, año tras año. Pero seguimos usando la palabra normal. Ahora son batallas perdidas, ¿no? Pelear contra el lenguaje es como pelear contra bolinos de viento. Y somos quijotes. Y llevamos las batallas perdidas. Llevamos las batallas perdidas. Ahora, hay personas que viven de lo natural. Por ejemplo, las personas que hacen chequeos ejecutivos. Los chequeos ejecutivos, eso está demostrado estadísticamente. No sirven de nada. Lo mejor es tener un médico que te conozca y que intuitivamente sepa cómo es tu fisiología, tu patología, tu estilo de vida, etcétera. Pero los chequeos ejecutivos no sirven de nada. Yo voy a los... Mañana me vienen a hacer abrir un montón de exámenes de laboratorio, curiosamente. Pero yo iba a los laboratorios y veía un montón de gente sentadita en su butaca, haciéndose de chequeos ejecutivos. Nadie ha demostrado que esos chequeos ejecutivos disminuyen la mortalidad. Nadie. Nunca. Llevamos 60 años de hacerlo. Nadie lo ha demostrado. ¿En qué año vas de residencia, Jesús? Primero. Llevo un mes. Ya, ya, ya. No ha rotado conmigo, pero esa es la primera... Esto que estás discutiendo es la primera clase de patología. Con tus compañeros ya lo disfruto. Por el manejo que se le debe dar a la evidencia. ¿Listo? Pero esto es la primera clase. Ya nos encontraremos y lo discutiremos con más caro. ¿Listo? Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Bueno, entonces el video lo pueden encontrar en Rovetos. No lo digo como para hacerle propaganda a mi canal de YouTube. Pero ahí está el video. ¿Listo? Bueno. Hemos terminado. Doctor Castro está ahí todavía. Hemos terminado. ¿Qué hacemos? Sí, Pedrito. Listo. Muchas gracias. Todo muy bueno. Como siempre. Ok. Hablamos. Bueno. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.